Este es el equipo de Crucero Norte, uno de los equipos más grandes acá de la ciudad de Posada. Hoy se disputaba desde Crucero Norte y Guaranía Antonio Franco, que es el clásico de Posada, se van por el torneo argentino B. ¿El transporte? Sí, sí. Que auspicia el equipo, no sé. Hay mucha rivalidad entre ambas hinchadas, no sé. Por eso, siempre, cada vez que hay un partido, se monta un operativo importante. Crucero, van a tratar de que no haya inconveniente, no sé. Crucero lo más grande de cada emisión, es loco. La franja no existe, papá. Cuando vos veas que sacan lo de la franja, caminando así, es porque me rompió el culo, boludo. Contame cómo viene el clásico hoy. Y un 2 a 0 hoy le hacemos. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, sí. De la mano de Ramón, Guaranía es el campeón. Crucero, aguanta, crucero. No, Marino, crucero. Me equivoqué, boludo. Sí, loco. Me va a quedar con un cuadro. Pero el barrio el sentimiento, no hay que ir a salita, todo manga, el cheto, el cheto, son todos chetos. Ahí viene el tonso, otro nuevo, loco, nosotros ahí mismo estamos en la bala. ¡A todos juntos! ¡A todos juntos! Los putos son de crucero, los machos de Guaraní. Los de crucero al norte son los putos y los de Guaraní son los que les cogen. ¿Tú tomaste algo antes de venir acá? No, tomé solo una pinga. ¿Cuántos litros de vino tenés acá? Como 25 cajitas vienen acá. ¡No, déjame, Marino! Muy bien clásico hoy. Es espectacular. Tú ya ganas, boludo. Me traje una coca y... ¿Qué? Con ***, ¿no? ¿Te dejan entonces con ***? No, no, ya no. ¿Ah, te dijeron que no? Ya no. Por eso me quedé fuera yo. ¿No me digas que preferís la botella? No, 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 yo ni a tirar, yo decía, ¿por qué? Vos hablo que vale plata esto, papá. 3,50, cerca. ¿Sí? Si yo era el tinejo, ya te acabó. ¿Y dónde lo dejaste? Esto mató, y esto mató, después... Ah, después entran. Es mi bebé. ¡Suerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La criatura está asustada, está asustada la criatura, estamos en dictadura militar, mirá. No se apuren, van a entrar todos. Coropequi le paga esto. Siempre lo mismo, siempre pasa esto. Peor, peor. ¿Y por qué pasa? Porque el hijo de puta Coropequi paga, ese es el tema. ¡Ego, la fraxa, la madera que le paga! Florentino, ¿lo tiraste? No, nada que ve, no, me guardé, me dejé, me dejé guardé a la policía. Ah, bueno, suerte. Importante eso. No se escucha, no se escucha, son amargos, luches. ¡Vamos, brasa! ¡Vamos, brasa! ¡Vamos, brasa! ¡Vamos, brasa! ¡Vamos, brasa! ¡Viste lo que es Brasa! No hay problema, papá. Son más grandes emisiones, papá. No hay problema. ¿Piensa que se pierde hoy? El asunto es que es cuando te viene la mala pata. Te viene lo que no es suyo, no es suyo. Y este parece que no es para el crucero. Mirá que está dudoso, está dudoso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te ha insultado? No importa, no importa. Yo soy local, yo soy de Villasolita toda la vida. Me dejaron atrás, me dijeron que son 44 pirulos que vivo en Villasolita. Ahora vengo a ver un partido. ¿Tiene detrás? Vámonos, por favor. Yo no tengo, ¿puedo entrar? Viste vos que va. ¿Te llaman? ¿Cómo puedo? ¿Con el pecho? ¡Vámonos atrás! ¿Qué? ¿Qué tiene la entrada? A ver, ¿cuál es? Ojo que nadie nos vio, eh. Yo estoy suave. Pero ahí está la entrada, a ver, postre. No, este parece que agarré un boleto. No, no, y hablar con el comisario acá. ¿Puedo entrar? ¿Miré por aquí? No, no, y hablar con el comisario acá. No van a acabar eso. No van a acabar eso. No van a acabar. No van a estar tirando pies, señor. Por favor, les pido. Venga, 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 venga. ¡Firmale! ¡Firmale a la policía! Haciendo la vista sorda. ¡Lo arrabaste! A nosotros ellos nos revisan hasta la plantilla. Y a ellos nos lo revisan. Ellos pueden entrar. Y a la misma policía de acá le va a sentar a la gente. Y nosotros cuando van a la casa, a la nuestra, nosotros los recibimos siempre bien. Nunca hubo problema. Son todos malos peris, joder, puta. Se buscan solo que los me quieren pelear. Y nosotros le vamos a pegar. El grupo de él los tira acá y les clama a los policías. ¿Ustedes tiraron algo? Nada, nada, nada. Me estaba empezando a tirar a él y quemaba la camiseta del crucero ahí. ¿Por qué es un asilo de guaraní? Eso no fue así. Bueno, nosotros nunca nos nacemos ni una cosa de eso. Tampoco nos metemos en una pierna ni tampoco en una bomba de motino. ¿Qué es la seña que le hizo el jefe ahí al jefe de la barra? Pará le dijo, o sea que está todo combinado. ¡Junto! 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 ¿Qué es la pasión? ¡Por fin acá! ¡Caño con plata! ¡Eso tiene todo! ¡Y guaraní tiene una pancha! ¡Jar couní respetado! ¡Pueblos mirá allá de los lados, mirá! ¡Mirá que esto! ¡Esta parte es más humide acá lo que es, guaraní! ¡Esta parte es más humide! ¡La gente es más humide que siempre! ¡Lagura, lagura y cubre su plata! ¡Ahí está guaraní! ¡Ahí está guaraní! Allá lo que yo te posee es la pasión más brava, es la pasión pacífica. El silencio y cuando viste el gol, viste a dos. Salto de la tribuna. ¿Es conocido? Cuatro. Más conocido de Magala. Me dio de muy conocido. No, me gusta estar con todo. Yo me doy con todo acá. Sea millonario, sea pobre, con todo me doy. Porque yo siempre vivía su vida. Hey, chiquito, yo no soy en la tribuna guaraní. ¿Qué significa guaraní? Es una emoción. ¡Bajo! ¡Es hombre! ¡Es hombre, sí, los últimos tres minutos! ¡Hombre, guaraní es guaraní, tiene garra, tiene fuerza guaraní! ¡Guaraní es pueblo! ¡Guaraní, guaraní, guaraní! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Iñeto, muñeco, muñeco, muñeco! ¡Iñeto, veníos a sacar la foto con la bandera, hijo! Es difícil perder un clásico La verdad que se siente Se siente mal, porque lo venimos a ver De corazón realmente ¿Y ahora mañana cómo lo vas a vivir? Uy, ¿sabes qué? Encima el gerente donde trabajo Es hincha de guaraní ¿Apostaste algo o no? No, no aposté nada, gracias a Dios Viste que tenía razón, esto no solo una guasa No tenía paz ¿Cómo se le murió a vos, Tomeo? ¡Bravo! ¡Preparado! ¡Perparado! ¡Escucho de la puta que te parió! ¡Vamos, Wına! ¡Parabado! ¡De licencia de la puta que te parió! ¡De parado! ¡Escucho de la puta que te parió! Esto se vio acá No te voy a pedir Lanición de la parca No te vas a predicting Esto se vio aquí Es pasiva Ven bus a venir José Es letrido Aguante la franja carajo, vamos la franja, Crucero te hicimos la colita. Ganar ilegalmente a Crucero en el estadio de ellos, pero tranquilo, perdimos. El final triste para Crucero, perdió 1 a 0, pero el operativo de seguridad salió como se había planificado, sin ningún incidente. ¿Hubo algunos problemas en el ingreso de Guaraní? Al principio sí, pero fue controlado por el personal policial que estaba en el operativo. Ni detenido ni lesionado. Igual, por más que perdí el Crucero, Garupá queda en paz. Garupá queda en paz igualmente. Vengan a venir acá al pobre nido, porque el fútbol es grande, pero Crucero no existe, es casi cobradero de Guaraní y Mitre. No pagamos la ocupación del fútbol con Guaraní. Oye, está mugre porque Guaraní vino a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!